¿Sabias que el famoso artista surrealista español Salvador Dalí diseñó el logotipo de Chopper Chops, la popular marca de caramelos con palo? La historia detrás de este diseño es interesante y tiene sus raíces en la relación personal que Dalí tenía con el fundador de la marca, Enric Bronat. En los años 60, Bernat se acercó a Dalí con la idea de crear un logotipo para su nueva marca de caramelos con palo, Chopper Chops. Dalí, que en ese momento ya era uno de los artistas más famosos del mundo, aceptó el encargo y creó un diseño que se convertiría en uno de los más reconocidos y emblemáticos de la cultura pop. El diseño de Dalí